Sí, 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 por eso, por eso, sí, allá, en esas épocas, ahí jugaba el Mea Vital. ¡Viene el gol, golpe de cabeza! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! Muchas cosas, y Ardancó con el golazo de Peñalba, ya lo pueden ver en las redes sociales. Cambiándose el peto y poniéndose una camiseta nueva para no estar un poco y cómodo realmente metido en partido. Quintero, está fresco, entró en el segundo tiempo, viene el centro, está cortando Hernández, le quedó a Ismael, le puede pegar, la bajó a Ismael, sigue Ismael, toca a Ismael, había mano de Clement, dice que la juegue. Forma, Max Sánchez, saca Acevedo, la pelota larga, no aparece todavía en partido, como se espera Aguilar. Chubito, ahí, va Clemen, va Clemen, arranca el morenito, Clemen sigue, marca bien, anda bien este muchacho hoy. Alberto Hernández, también de la selección, juvenil de Plina, Edwin, se combina Chubito, pelota filtrada para Clemen, llega al área, Clemen le va a pegar. Ah, cayó Clemen, pero a Max Sánchez dice, aquí no por bien, niño. Botello, otra vez al frente, ¿quién llega? Eslin Aguilar, corta y marca por ese sector, ¿quién más? Que número 14, Hernández, juega el frente. Y en Acevedo, seguro de mano, saca la pelota rápida para que corta el príncipe Ismael, va al 10, marca Hernández, a ver quién gana. La última, Ismael, tiene que agarrar confianza y cuando Ismael vuelva. La última, rechaza a Budiño, Ismael que salta, Clemen con la pelota, marca el down, la pelota suelta, va a jorder Ismael. Entregaba la pelota, jugaba atrás, a ver qué hace Botello, devuelve por el sector de la derecha, arriba, está esperándose a ver si le llega a la pelota, había un desvío primero. El equipo del Tauro. Sí, mediante que pasan los minutos, diríamos que a ambos equipos. Va a jugar cuando presionaba, y por ahí Jorge Clemen por parte del equipo taurino, maneja la pelota ahora. Interesante, Johnny, que el equipo del Tauro. El resultado que se está dando en este preciso momento, siguen los resultados, estaremos pendientes, está ganando Costa del Este y la Plaza Amador. Hagamos el ejercicio, amigos oyentes. El equipo colorense, saludos a la gente en la costa atlántica, pendiente a la señal de Esteve Mas, a ver si el árabe... Es el guardamiento del equipo colorense. A ver qué hace el árabe. Jerwood colocando la pelota al frente, la deja pasar. Bueno, ahí está entonces. Aparece Garibaldi, ya toca Roberto Chegg, e intenta manejarla, avanza con la pelota, juega el equipo colorense, tocando a un costado. A ver qué hace Jerwood, también aparecía Hernández, colocando la pelota al frente. A ver si... Armando Polo, pendiente a la señal de Teve Mas, el Internacional. Recuerda, también puede escribir, nos puede estar pendiente, arroba Teve Mas Deportes. El revulsivo. Poderosamente la tensión. No ha pasado ni siquiera 24 horas, Johnny. Cambia dependiendo de la situación. Ya hay gol, empate por parte del equipo del Atlético Chiriquí, José Gómez. Acaba de marcar nada. Los tres que están... Se están dando allá en el partido Atlético Chiriquí frente a Alianza. Y uno en la... Quien maneja la pelota otra vez. Aparecía por allí Rigoberto Niño colocando la pelota al frente. Recuperaba en su propio territorio. Aparecía Gilberto. Y no es un comentario menor porque estaría clasificando directo. Así es. El otro iría a ronda de... Roberto Chegg, para tener la pelota. Toca y juega el árabe. A ver qué hace ahora sí el despejo. Así que mañana la final del Mundial Sub-17 a partir de las 5 de la tarde. Brasil ante la selección de... Costa Rica-Aití por TVN Paz a las 6. Y desde las 8, Honduras ante Trinidad y Tobago por TV Max. Así que pendiente. Liga. El brazo de Rolando Botello. Este lunes 18 de noviembre. Las noches de temas van a estar imperdibles. Súper estrenos empezando con Titan Games. Sin interrupciones. TVN Radio 96.5. Y también a través de TVN. Minutos de partido. Y este jueves 21 de noviembre inicia el Mundial de Playa Paraguay. 2019. Dos partidos. Marcaba la infracción rápidamente. Juega Tauro. Colocando la pelota arriba. Cuidadito quien la gana. Y por TV Max. 8 de la noche. Honduras ante Trinidad y Tobago. Por la casa del fútbol. TV Max. Este resultado los estaría dejando fuera. De Final Four. La batalla... Tienen tablas también el resultado. Enrico Smol coloca la pelota al frente. Cuidadito, cuidadito. A la alianza. Cuidadito, cuidadito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!